Hola que tal amigos de YouTube, el día de hoy les voy a mostrar como pueden tomar captura, grabar pantalla en cualquier plataforma de streaming sin ningún programa No importa si es Netflix, HBO Max, Star Plus, Disney Plus, Paramount Plus, Crunchyroll, etc, etc, etc Así que si les interesa quédense que arrancamos con este video Anteriormente ya tenía un método que funciona bastante bien actualmente Pero aquí necesitábamos instalar un programa En este método que les voy a enseñar no es necesario instalar nada para tomar captura Pero para grabar pantalla si que requerimos un programa Ahí yo les recomiendo OBS que es el que estoy utilizando actualmente, aquí lo pueden ver Es completamente gratis y el link estará acá abajo en la descripción de este video También con una pequeña guía sobre cómo se usa, ok Pero bueno, para comprobar que actualmente no podemos tomarle captura Vamos a ver aquí esto, tomamos un recorte Y pueden ver que la pantalla aparece completamente oscura Para solucionar esto vamos a irnos a Google Chrome Y daremos clic en los tres puntitos que están aquí arriba Vamos a ir al apartado de configuración Y yo les recomiendo que hagan esto dentro de Google Chrome ¿Por qué? Porque aquí es donde lo he probado y funciona de las mil maravillas Aquí vamos a buscar el apartado que diga aceleración Y pues es la tercera opción que aparece aquí Usar la aceleración de gráficos cuando esté disponible Vamos a apagarlo y nos pedirá que reiniciemos el navegador Hagámosla Y bueno, ahora aparece la opción apagada Así que vamos a comprobar que ya podemos tomar captura Vamos a Netflix, HBO, Paramount+, Crunchyroll Donde ustedes quieran Y sacamos el apartado para sacar un recorte de pantalla Aquí está chicos Ya podemos ver la pantalla bien Ya no aparece en versión Quiñones Ni tampoco en modo oscuro Listo para que hagan con esta captura lo que ustedes quieran Y de igual forma Si están utilizando OBS Ya les aparecerá aquí en pantalla El contenido que ustedes estén viendo o grabando Vamos a probarlo ahora en otra plataforma Para que no vean que solamente funciona en HBO Max Bueno chicos, aquí estamos dentro de Netflix Y para comprobar que ya podemos tomar la captura sin ningún problema Agarramos la parte de la pantalla Y tarán chicos Aquí está De igual forma en OBS También ya aparece esto en pantalla Ya no nos aparecerá la pantalla en color oscuro Y pues nada Vamos a otra plataforma para comprobar que sigue funcionando Y bueno chicos Aquí estamos dentro de Paramount+, vamos a tomarle un pantallazo Y tarán Funciona chicos Funciona, funciona, funciona Y bueno Bueno todo esto parece demasiado bueno para ser verdad Que tiene de problemas o en que me puede afectar si tengo esto habilitado La verdad es que no cambia nada No vamos a notar un rendimiento negativo dentro de nuestro navegador Si estamos en YouTube, si estamos en Facebook, si estamos en algún otro lado No notaremos diferencia Ni tampoco nos afectará en rendimiento Pero si en algún momento tú dices Bueno, ya me cansé de tomarle captura Ya me cansé de grabarlo Vamos a dejarlo como estaba Ok, vamos a Ok, vamos a poner todo en su lugar Habilitamos esto nuevamente Y ya nos aparecerá todo otra vez en pantalla versión Quiñones Si lo volvemos a habilitar Y bueno chicos, esto ha sido todo por este video Si les ha gustado recuerden dejen su like Y si no quieren ver la pantalla en color Vinicius Tienen que volver a activar esta opción Bueno, desactivarla Reinician Y ya pueden otra vez sacarle pantallazo Esto ha sido todo chicos Espero les haya gustado Nos vemos en un próximo video Y recuerden dar su like Suscribirse Y comentar Nos vemos hasta la próxima Bye